Papucho Papucho tiene una debilidad que desde su infancia le acompaña No es grave ni un mal padecer, en todo caso le da placer Prefiere tener desvelos, él sufre y no es por celos Le sube y vaga la presión, si no prueba su helado de crema Prefiere tener desvelos, él sufre y no es por celos Le inspira en su delirio, a diario paladear su helado El papucho tiene una debilidad, si, si, por helado de crema Si, si, con almendras namá, si, si, de vainilla borbón El papucho tiene una debilidad, si, si, por helado de crema Si, con almendras namá, si, si, de vainilla borbón Suenalo, Mateo El papucho tiene una debilidad, si, con almendras namá, si, con almendras namá, si, de vainilla borbón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Dale, Mauri No lo rompa, chico, no lo rompa El sabor del chocolate me encanta El sabor de la vaina y el dolor Sabor, sabor El sabor del chocolate me encanta El sabor de la vaina y el dolor El papucho tiene una debilidad Sí, sí, por helado de crema Sí, sí, con almendras na' más Sí, sí, de vainilla borbón El papucho tiene una debilidad Sí, sí, por helado de crema Sí, con almendras na' más Sí, sí, de vainilla borbón